¿Qué es lo que más extraña de República Dominicana? Mi gente. ¿Sí? ¿Qué es lo que más extraña de República Dominicana? Bueno, nuestro país es un país divertido, ¿verdad? Alegre. Y a pesar de toda la precariedad que puede haber, siempre estamos alegres. La alegría de los barrios, de las personas que viven en nuestros barrios, ¿verdad? Nos alegra el ambiente siempre. Entonces eso no hace falta. Me hace falta a mí particularmente lo que es de mi país. ¿Qué es lo que extraña de la gente? La familiaridad, el cariño, la familia. Y otra pregunta, ¿por qué los dominicanos eligen Nueva York un lugar tan diferente en clima a la República Dominicana? Porque eso históricamente, los primeros dominicanos se establecieron aquí. Y entonces han ido trayendo a sus familias, ellos han ido viniendo, pero posiblemente lo pusieran a elegir en otro pueblo, otro estado caliente. Una pregunta, ¿por qué los dominicanos eligen Nueva York siendo un clima tan diferente? Porque este es menos el dinero, a buscarse la mejor, ¿no? Ay, papi, aquí lo que brilla, eso es el dinero. Eso es lo que nos llama para acá. Nosotros tenemos algo bueno que emigramos como la sabe y queremos volver otra vez. Se fue feliz aquí. Les doy las gracias a los Estados Unidos. Si tengo que dar la vida, lo daría no una vez, doscientas mil veces, pero amo mi país. Sí. Llegamos, finalmente. ¿Dónde crees que estamos? Estamos en Santo Domingo. ¿Y qué viene a ser? Viene a ser, creo que dos cosas. Una, no sé si lo ven ahí como futbolista, vengo a ser voluntario, a construir casas. Dominicana es un país amistoso, que acoge a los extranjeros con mucho agrado y brinda lo mejor. Everybody, go and want to hear it. Good morning. También para tener una experiencia. Fantástico. Estar acompañando durante la construcción. ¿Qué querían también? It's basically a la salvia. El sueño como de todo dominicano venía a Nueva York. Yo tengo dos años que llegué, estoy encantado igual que tú. ¿Qué es lo que más extrañas de hoy? Si tuvieras que traer algo de allá que extrañas mucho. Creo que mi familia. ¿Sí? Mi familia, mi abuela. ¿Están allá todavía? Sí. no llegamos llegamos a la casa de marisol estamos en el distrito como le dicen de la piña aquí en todo domingo muy cerquita del centro media hora creemos aquí vamos a construir o ayudar a construir su casita primera vez que lo hago estoy bastante emocionado y con calor a ver hoy día estamos solamente haciendo la base de la casa poniendo de los pilotes los pilares felizmente arquitectos con nosotros porque este señor que hace vídeos de casa no sabe mucho pero vamos a construir una casa está bien tenemos moro de guándule como se llama moro de guándule y salchicha Este es moro de guandule, es salchicha guisada y esto es lo que vamos a comer. Sí. ¿Voy? Ajá, espero que esté bueno. ¿Ese es típico dominicano? Sí, para toda ocasión siempre hacen su morito de guandule. ¿Y es como para celebraciones? Sí, en Navidad y así en Semana Santa. Miren, ya tenemos, ya son 15 pilares, ahí están viendo los 15 pilares, ya hicimos los 15 huecos, gracias a Dios. Ahora solo queda, he aprendido un montón de esto de construcción, ven, solo queda, solo queda nivelarlo, que es y rellenar los huecos con piedras y más tierra. Mañana es el día de la madre, justo va a estar lista para tu día. Claro, un regalo. Gracias a Dios. El clima estaba lindo, corría viento y felizmente en esta casa donde fuimos había unos arbolitos que nos daban sombra. Yo jamás he hecho una casa, jamás he construido, he visto, sí, pero jamás he ayudado. En mi vida he hecho muchos voluntariados, pero sorprendentemente nunca he construido casas. Esta es mi primera vez y creo que lo nota. Interesante. Primer día solamente se hace la base de la casa y pues cuando uno ve construcción, más en Nueva York, donde yo vivo, ves que tienen muchos juguetes para hacer, pues, no, los huecos y las cosas. Aquí solamente teníamos guantes, pala pico y compactador, que en verdad era una madera, pero se aprecia mucho más creo que construir de esta manera, porque sientes la tierra, sientes los golpes, tiemblas y la verdad que duele. Las ampollas que tengo en la mano en estos momentos están. Esas ampollas de aquí se van a ir pronto, pero supongo que será que falta de costumbre. Llegamos como 9 y media de la mañana, casi 10, y terminamos como a las 5, casi sin parar. Paramos para almorzar. ¿Cuál es la misión hoy día? La misión hoy día es proveerle una vivienda, hoy y mañana, a nuestra querida compañera Marisol Castro. Y hoy día es el día de las madres, miren, lo que me ha tocado vivir en República Dominicana. Hoy es el día de las madres y vamos a darle una casa a una mamá. La idea es entregársela, pues, no sé si va a pasar, pero la idea... Yo creo que todos los chicos que han venido voluntarios, se han debido levantar con los mismos dolores que yo me he despertado. a Marisol. Vamos para allá. Pero sí me gusta mi país. Pienso en mis últimos días que me vaya a morir allá. ¿Para pasarla? Yo me voy para Quiqueya, para morir de mi tierra, para que me trague ella, porque yo nací allá. La música de mañana. ¡Ay, por Dios! ¿Ya está listo? ¿Ya pusieron la música? Techo para mí significa muchísimas cosas. Significa la oportunidad de poder interactuar con las familias, de poder crear vínculos significativos. Para mí eso es techo. Una creación de vínculos. Uy, mi mayor sueño es servir, enseñar, instruir a otros. Ese es mi mayor sueño. ¿Y piensa volver allá algún día? ¡Ay, claro, siempre! ¡Claro que sí! Siempre un anhelo volver a su casa, a su tierra. ¿Quiere terminar allá? ¡Claro! ¿Usted está feliz aquí? ¿Ah? Sí, porque tengo familia aquí también, pero también tengo mi casa o la otra familia allá. ¿Y piensa volver algún día? Sí. ¿Sí? Allá, ya para pasar. Ya, a vivir allá. Para terminar ya. Sí. Ok. Techo, felicito y agradezco a Marisol Castro por creer que es posible construir un sueño juntos. Esperamos que esta vivienda se transforme en su hogar y continuemos en el trabajo conjunto por la comunidad, que es casa de todos y todas. ¿Cómo te sientes? Fecha 29.05 del 2020. Bien agradecida, satisfecha, contenta. No sé, no tengo palabras. ¡No hay las cosas! ¡No hay ese! ¡No hay eso! ¡No hay eso! Pero bueno, ahí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Eh... Todos saben que es Día de la Madre y nos han dicho que hay una... Banda, Boye, no sé. Pero después de construir, necesito realmente conocer un poco de Santo Domingo y de su gente, que tanto me hablaron. Al final encontré el boye, me demoré un poco, pero encontramos el boye, bonye. Y la verdad es un grupo, que toca salsa todos los domingos. E increíblemente es como el domingo, es el día principal para salir en Santo Domingo. No sé si es así en toda República Dominicana, pero me cambió el concepto de los domingos. Parecía un viernes a pleno, un sábado tremendo, pero un domingo en Santo Domingo. La alegría de la gente y lo que bailaba parecía que al día siguiente no había nada que hacer. Pero como me dijo alguien, es que en este país se viene a celebrar la vida. Yo le prometo, le prometo de traerle algo, pero ¿qué le traigo? Ay coño, espérate que me grabe un chín bailando porque me lo lleva para allá. Ay, ay, ay. No puede hacer ni comida, que cosa, puta de que no pasa. ¿A bailar? Una vez fue que te. ¿A bailar? A mí lo que me gusta es ver los topes de los dominicanos. ¿Usted es feliz aquí en Nueva York? Yo soy feliz porque en todas partes, porque la felicidad es un estado interior de cada persona. No tiene que ver con cultura, no. Y además si Dios te genera algo en ti, y eso es la paz. Yo vivo en paz, es lo más importante. Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, ¿eh?